Buen día, les saluda Carla Recinos y estas son las noticias más destacadas de hoy. El pastor Carlos Rivas fue sobreseguido de forma definitiva por el juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla de todos los cargos del que fue acusado luego de un altercado entre este y su pareja mientras se encontraba en un motel de antiguo Cuscatlán. El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional queda absuelto de los delitos de amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y violación de los que era acusado. En otras noticias, una persona falleció y tres más resultaron lesionadas este martes luego de que el vehículo en el que se conducía sobre el kilómetro 39 de la carretera panamericana perdiera el control y se precipitara a un barranco. En el ámbito internacional, la sonda espacial New Horizons hizo historia al aproximarse hoy a unos 12.500 kilómetros de Plutón, lo más cerca que se ha estado nunca del desconocido planeta enano. Después de más de nueve años y más de 3.000 millones de millas recorridas, la nave logró su cometido. Mientras tanto, Estados Unidos y países aliados alcanzaron hoy un acuerdo nuclear con Irán para asegurar que este ya no fabrique más armas nucleares. El presidente estadounidense Barack Obama advirtió que el acuerdo no está basado en la confianza sino en la verificación y advirtió al Congreso de su país de que vetara cualquier proyecto de ley que impida la aplicación del pacto. Y este martes continúan las muestras de pesar por el fallecimiento del rey del jaripeo, Joan Sebastián. El compositor y cantante mexicano perdió la batalla contra el cáncer de huesos que padecía desde hace 14 años. Sebastián tenía previsto regresar a los escenarios y producía un disco del cual se desconoce si logró concluir. Le recordamos ingresar a nuestras fotogalerías y videos en elmundo.esb.